Les damos la bienvenida y les recibimos con un fuerte aplauso a Carlitos Medina y los Kumpas. ¡Bienvenido! ¡Vamos! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Así hacemos la tazura musical, Carlitos Medina y los Kumpas y el Chambérez! ¡Arriba, Revolina de Medina! ¡Viva! 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 ¡Arriba, Revolina de Medina! ¡Viva! 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 y los sacos, los sacos, los sacos, arriba el amigo de Cataluyano, arriba la gente, este mando a angojar en Changsán y en Portugal, el amigo Diego Medina, que vaya a la mamá, entonces, ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡El tiempo posible de carrito que mía! ¡Y los compi, los compi y el chamamé! ¡Haciendo la versión musical! ¡Acá en el club de calor! ¡Muchísimas gracias, Luis! ¡Muchísimas gracias, le encuentro! ¡Y segundo! ¡A pasear el consigo, barra! ¡Vamos lequita, vamos lequita, vamos lequita! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Canta, keinen amigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!